Ponerle disfraz a los niños puede ser una de las cosas más divertidas, especialmente cuando los vemos disfrazados de un burrito o de Pablo Escobar, que son muy populares en estos días. Pero espera que veas el disfraz del payaso Pennywise. Te presento 5 disfraces increíbles para niños en Halloween. Pero antes de comenzar, te invito a que te suscribas y actives la campanita para más videos como estos. Comencemos. Este es sin duda uno de los mejores disfraces de toda la historia. Aunque para algunos podría no ser tan divertido el tener que ver a un niño disfrazado del payaso Pennywise en Halloween, especialmente si está parado en medio de la calle sosteniendo un par de globos. Y es que existe una razón psicológica detrás del miedo de algunas personas hacia los payasos, pues los payados siempre han sido vistos con el miedo desde la antigua medieval, aunque hoy en día los payados son normalmente vistos para divertir y entretener al público. De cualquier forma, si quieres hacer este disfraz simplemente consigue una máscara de payaso, pinta la cara de blanco, luego una nariz roja, después un disfraz de payaso, y por último le agregamos un par de globos y listo. Número 4 Parece que los disfraces de Disney nunca pasan de moda. Hemos visto varios tipos de disfraces de princesas, tales como de Elsa o Moanas, pero existen algunos otros disfraces que son igualmente entretenidos y geniales de ver. Por ejemplo, para los niños, el disfraz de mono de Aladdin junto con su padre y madre son sin duda muy impresionantes de ver. Para los bebés, esta es una buena idea de disfraz junto con su familia. Número 3 Un disfraz genial de ver es el de Pablo Escobar. Su aspecto seguro lo hace ver como un excelente disfraz para niños. Además de que es divertido al observarlo, pero aún así para muchas personas no lo es, ya que dicen que es un disfraz inapropiado para niños, al tener que vestirlos como un delincuente. Pero de nuevo, ver a un niño con bigote seguro es una de las cosas más divertidas. Lo único que necesitarás es un bigote falso, una playera estilo primaveral, un maletín y una pistola de juguete, para hacerlo ver más oficial. Número 2 Y si creías que los disfraces que te había mostrado para niños parecían muy geniales, pues espera que veas el siguiente disfraz. Ahora, que si estás muy aburrido y no sabes qué hacer, ¿por qué no vestir a tu bebé como un burrito? Es muy simple y divertido a la vez. También puedes enrollarlo con sus verduras y sus tomates. Por supuesto, estas no son reales y son totalmente seguras para niños. Pero, ¿por qué no ponerse creativo con este disfraz? Número 1 Algunos disfraces sí que llegan a dar miedo en Halloween, especialmente si hablamos del hombre manos de tijeras, ya que el solo verlo en persona causa cierto terror. Además de ser un buen disfraz para los niños, lo único que vas a necesitar es una peluca negra con el pelo desordenado, un traje negro con algunos cinturones puestos, pintura blanca para el rostro, un par de tijeras para niños y ahora solo queda tener una mirada seria y aterradora. ¿Y a ti, cuál disfraz te gustó más? Deja tu opinión en los comentarios. Y nos vemos hasta el siguiente video.